12 minutos le va a pegar al tiro libre Peñarol Rodríguez, Espiri González le pide la volada para rematar en el tiro libre en centro contra el área penal de Cerro, coloca pelota, corta Espiri González para Sebastián Rodríguez, apoya abajo, remate al medio, vino el pase a pararlo Peñarol, la domina por el sector central Cristóforo perdiendo la pelota ahora Peñarol por parte de Juan Maxi Oliveira, la tomó en la abuela de Costa, atropelló a Costa, falló el saque de Oliveira, viene a Costa con la pelota en contragolpe, Granjuá, tiene el gol, tiró violento, viene, 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 gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol el de Cerro, el de Cerro, fue la pelota cambiada por parte del Juan Maxi Oliveira estar elogiado por nosotros al momento, La Ambarola pasó mal, tomó la pelota y el Juan Abuela Costa se escapó, el remate vino por adentro y remata con Talenco la pelota el delantero de Cerro para decretar la apertura del score cuando estamos transcurriendo exactamente los 14 minutos de juego Una pelota que pasó muy mal Maximiliano libera Va la pelota recogida por Nahuela Costa Que tiene velocidad Y que además tiene evidentemente potencia Arremata al medio y para Mirandín Decreta el tanto apertura Cerro 1 Peñarol 0 Nandín autor del tanto para Cerro Lo que era una jugada ofensiva para Peñarol Una pelota quieta de ataque para Peñarol Con todo el equipo en el campo rival Termina siendo un gol de Cerro Hacen una estratagema equivocada Se pasan mal la pelota Y quedan 3 contra 2 Y Cerro encuentra el gol En un contraataque rápido Lo que tiene el fútbol La sorpresa La velocidad del contragolpe La eficacia Una más para atender Correspondiente a Peñarol Que va a tomar Sebastián Rodríguez Gana Cerro por 1-0 Peñarol tirado a buscar el gol del empate Todavía no ha tenido ninguna ocasión importante Va a colocar la pelota Está esperando para el golpe Cabeza a cuero Va tomando Sebastián Rodríguez Le mantuvo un centro largo Contra Abel Hernández Cabezazo Y gol ¡Gol! Allí vino centro Sebastián Rodríguez Y Abel Hernández Cabeció Un cabezazo rarísimo Prácticamente sin ángulo Trotan todo de derecha a izquierda Y bajó en las mallas Y bajó en las mallas Y bajó en las mallas mismo En el ángulo de la malla Ganó en el ángulo de la malla Ganó en la posición dificilísima De marcar Y marca el tanto del empate En el arranque del segundo tiempo Que es manes Que es manes Que es man